¡Suscríbete al canal! Entonces ya estamos viernes 30, estoy grabando este juego ese día, lo quiero completar hoy día mismo para uno se preguntar ¿Para qué quiero terminar hasta luego este juego? Bueno, es una cosa que ya debo terminar este juego y la otra razón es porque si no completo este juego no voy a seguir con otros. Así que este es un juego que fue muy muy bien aceptado por esta guía, que fue una guía introvertida porque nunca he hecho un juego tan antiguo, el cual me ha agradado mucho. Nunca me lo he completado, pero he practicado, por ejemplo siempre cuando grababa practicaba un poquito para que no estés tan perdido. Y obviamente sigue los pasos de un mapa muy bonito, así que gracias a ese mapa que me indicó todo, 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 todo donde hay que ir. Porque recuerden que esa es la gracia, bueno hoy en día hay que dejarlo bastante claro porque si no se presta mucho para confusiones, esa es la gracia de una guía. O como le dicen aquí en Chile, que está muy familiarizado, un let's play, que la idea es que si tú vas a jugar algo, mínimo, mínimo se va a jugarlo. O no expertamente, pero lamentablemente el no expertamente la gente como que no lo toma muy en serio y quiere un video lleno de fails, ¿cachai? Entonces no sé para qué le molesta, no sé por qué no le ponen simplemente fails, plays. No, no, simplemente le ponen let's play, no, fail play, porque la verdad si voy a hacer un video dedicado a eso, mejor ponle el título que merece. Bueno, llegamos a la mamora, así que ponemos pausa, listo, ahora sí podemos proseguir. A ver, vamos a seguir, yo hice unos pasos muy lindos. Aquí, simplemente. Cuidado, bien. Uy, ya. Vamos a iluminar acá, por si acaso. No, no es necesario. Ya tomé la llave. Ay. ¿Qué? No. Uy, no puedo regresar. Ahí sí, no. Ah, ya estoy perdiendo tiempo. Ahí sí. Y ahora... Vamos a enfrentarnos a un... Mini jefe. Sí, todo de esta obra. Mierda. Ahí. Bien, escudo. Bien. A ver. Aquí había algo. No. Uy. No. No. Ya. Según esto... Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. Ay. Odio estos caballeros. Odio estos caballeros. Bien. Bien, perfecto. Ah, pero... Bah. Puedo derrotar estas momias. Sale, mouse. Me molestas. Perfecto. Esas cosas solo me evitan el ataque. Eso fue bastante estupido en mi parte. No. Tiene que ser la de arriba. No. 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 Bien. Ahí está. El libro mágico. Y el libro mágico hace que... Esta cosa creo que dispare fuego. Sí. Gilete. Ya. Muy bien. Ahora volvemos. Ay. Ah, pero es que esas cosas nos quitan. Ya. Volvemos al inicio. Creo que esta parte va a ser bastante corta. Lo que me va a alegrar bastante. Me llegó un correo. Eh. Vamos a ver. Voy a ver. Al inicio. Subir. Esta cosa... No la vamos a pescar. No, no la vamos a pescar. Y... Se pone esto acá. Yeah. No, no quería... Quería... Lo de abajo, lo de abajo. Eso, perfecto. Eso me gusta. Y no les daña. Perfecto. Ay, estos monos. De verdad. Esta como... Podría decirse la parte complicada. Pero menos mal que tengo esa cosa azul. Ahí. Ahí. Au. Ya, si no me organizo, van a hacer mierda. Bien. Perfecto. Y ahora... Tengo eso. Tengo la llave. Perfecto. Vamos acá. Y obtenemos... Oye, nos quitaron harto, pero ya no importa. Vamos a iluminar acá. Ojalá que esto nos dé algo. Se está laggeando, pero increíblemente no es por... ¿Cómo puede ser tan resistente a estas ratas? Asumo que son ratones. Perfecto. Eso... Eso me está gustando. No les daña. Yo juraba que esto le iba a dañar. Sé que voy a perder un poco de tiempo en matarlos, pero... Prefiero... Prefiero eso. A ver si me puedo curar o algo así. Ya, al menos me dieron un corazón solamente. Y ahora... Hacia arriba. Odio a los caballeros azules. Yo no sé qué haríamos si... Si no hubiéramos mejorado la Spice. Si no hubiéramos comprado la Super Rubia. Este juego sí sería ya más difícil de lo que puede ser. Ay. Uy. Bien. Caballero de mierda. Bien. Ya. Después de matar a todos eso... Dos llaves. Voy a meditarle un rato. Ya. Ay. Mouse. Sale. Por arriba. Y... Matar a toda esta mierda de nuevo. Ay. Que no hay algo que pueda usar que... En serio, estos caballeros... Tienen más inteligencia artificial que... Uy, qué buena. Tienen más inteligencia artificial que el juego... Pero... Recién y volvió a hacer un Raccoon City, weón. En serio. Los caballeros culeos la cagan, weón. Oye, dañar a hartos, weón. Esa weá fue... Buena. Ah, mierda. Pero como tantos... A ver. Pero mira. Ahí. Bien. Ya. Ya. Con suerte. Vamos y seguimos vivos. ¿Y esto? Ah. Lo voy a matar. Eso que tiene. Corazón. Solo un caballero azul. Y esto, amigo. Bajamos la escalera. Esto es intuitivo de bajar la escalera. Y... Matamos esto por si acaso. Sin llegar a entregar algo. Ay. Uy, qué feo. Vamos, que me den algo. Vamos, vamos, vamos. Debería poder tomar eso. Con... Oh, dios. Ya, listo. Eso debería. Que se llegaran quieto. Escucho el sonido de... Un dragón. Vamos a tomar la llave por si acaso. No se sabe. Debería poder tomar la llave con el boomerang. Bueno. Cosas que pasan. Estamos llegando pronto al jefe. Ahí va la brújula que me indica. Habitación oscura. No importa. Vamos a iluminar el tiro con... Ahí. Ahí. Error mío. Error mío. Estos caballeros los odio con armadura. Son los caballeros hijos de... Son muy molestos. El super viejito que nos dice... El décimo tiene las bombas. No tengo idea. ¿Qué quieres decir, viejito? Pero... Lo único que sé es que tengo que volgar una bomba acá. Y aquí se nos viene al super mega jefe. Que ya lo habíamos enfrentado anteriormente. Pero ahora viene más cabrón que nunca. Lo cual me va a dar lo mismo. Le voy a pegar como imbécil. Me va a tirar una bomba. Tengo fe que lo voy a poder matar. Uy. Eso estuvo cerca. Y ahí tenemos todos los contenedores de corazón. Y... Y... Lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Lo mejor de todo. La última parte. La trifuerza. La última. Al fin. Al fin. Al fin. Lléname todos los corazones. No importa. No sé cuánto tiempo tuvimos acá. Pero... Lo hicimos bastante rápido. Aún es de todos los pasos que tenía que hacer. Siempre lo hago. Esta vez fui más ordenado. Y... Así completamos los usuarios. Vamos a matar esto para que no arruine mi momento de gloria. La... Siguiente parte. La guía de Zelda. Espero que les haya gustado. Y recuerden. La próxima será la última. Así que recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. Adiós.